¿Qué onda gente YouTube? Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video en el que si yo muero, termina el video Bueno, ya estamos acá, ya reaparecimos y sorprendentemente reaparecimos acá, es una cosa de locos Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar madera para hacernos una mesa de grafteo Bueno, yo una vez teniendo la madera vamos a agarrar y vamos a hacer una mesa de grafteo Con la cual nos vamos a hacer las herramientas básicas, o incluso no, yo creo que me va a hacer un pico para así picar piedra Porque realmente las herramientas de madera no son muy convenientes en estos casos, ¿no? Y nos hacemos un pico de piedra Y bueno, ya con esto vamos a agarrar un poco más de madera para hacernos un hacha de piedra Y creo que lo más importante acá sería conseguir comida Así no me muero rápidamente y el video dura bastante Vamos a hacernos el hacha, vamos a seguir picando un poco más de madera Y vamos a tratar de ir a conseguir comida para, bueno, para poder subsistir y alimentarnos bien Porque si no, vamos a cagar Yo creo que ya con 32 troncos de madera ya estaría Porque recuerden que si yo grafteo uno me dan 4 tablones de madera Cosa que con los 4 tablones ahí sí puedo hacer un grafteo bueno Y bueno, ya conseguimos los 32, nos vamos a llevar la mesa de grafteo Y nos vamos a hacer unas herramientas básicas, como lo serían una espada Vamos a conseguir un poco más de piedra y carbón que es muy importante Ya que con este carbón vamos a poder cocinar la comida Y sorprendentemente hay una mina al lado mío justo donde piqué el bloque de carbón Así que vamos a agarrar y vamos a aprovechar Hay bastante hierro, hay bastante carbón, hay de todo un poco Vamos a tratar de conseguir todo para que no nos falte luego carbón ni hierro Y vamos a tratar de hacernos una espada, una armadura, lo básico Me gustaría conseguir comida antes de que se haga de noche Y creo que me voy a guardar las coordenadas de la mina Y voy a ir a cazar mobs o a cazar animales Porque se va a hacer de noche supongo yo Así que bueno, voy a picar un poco más de hierro Para estar un poco equipado por si me llega a agarrar la noche En medio de la nada Para que yo me pueda defender de los mobs Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo correctamente Tenemos bastante hierro, yo creo que hierro no nos va a faltar Ahora la cosa es que... No me tengo que morir No tenía la música activada El sonido Y ahora que lo tengo activado escucho zombies Así que esto es peligro Sigue siendo de día sorprendentemente Así que bueno, vamos a agarrar y vamos a tratar de craftear Sí, una espada, un casco incluso de hierro Porque es bastante complicado Así que bueno, vamos a empezar Vamos a esperar a que se cocine este hierro Y bueno, ya una vez que tengamos cocinado el hierro Vamos a sacar el hierro, sacar el carbón Y llevarnos las dos cosas El horno y la mesa de crafteo Aunque la mesa de crafteo ahora que lo pienso La voy a utilizar justo ahora para hacerme la espada La voy a hacer rápido Y acto seguido me voy a hacer el casco de hierro Ahora que lo pienso, acá tenemos comida Pero la cosa es que esto no llena mucho Voy a tratar de matarlos rápidamente Como para poder sobrevivir el primer día Y ya el segundo ir a buscar otros mobs Como serían una vaca, un cerdo, un pollo ¿Te imaginan comerse un rico rico pollo al horno? Así, uff, vendría genial Yo creería que ya hemos acabado Con todos los pescados de la laguna Hay ovejas acá que esto me va a servir para hacerme una cama Vamos a matarlas rápidamente Uy, me da carne de oveja que esto es genial Ya tenemos dos de lana Y una más para podernos hacer una cama Hay caballos también por acá Así que bueno, vamos a hacernos una cama Y vamos a dormir a gustísimo Y una vez vamos a dormir de una vez por todas Que hoy ha sido un día bastante duro ¡Gracias! 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 Antes de ver el resultado final del portal Les pido que se suscriban Ya que si han llegado hasta esta parte del video Significa que les ha gustado Y que además si ustedes se suscriben Se van a ganar una Play 1 chipeada Así que bueno, dale suscribite Que te puedes ganar una Play 1 chipeada Y bueno, gente, ya está Vamos a agarrar Vamos a entrar al Nether Y que sea lo que Dios quiera Bueno, gente Ya estamos acá en el Nether Y vamos a ver qué podemos hacer Es como que se me está trabando así Porque... ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! No jodas, amigo Pero, o sea Cayó eso del cielo, de la nada No No me voy a morir No creo que me muera Ahí está Yo me llegaba a morir Se me está trabando Pero es porque, tipo Se está apenas generando el mundo del Nether Y es como... ¡Lol! Voy a tratar de pasármelo al juego Justo ahora Pero debería encontrar una fortaleza del Nether Como para poder pasarlo ¿No? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! No, 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 no Gracias.